Medellín guarda heridas de un pasado violento, pero que felizmente se han transformado en esperanza y en cambios positivos para la población. Uno de estos ejemplos es la Comuna 13. Este sitio sufrió el enfrentamiento de la guerrilla y el paramilitarismo y las huellas que dejaron fueron enormes, pero fueron transformadas a grafitis, es decir que a través del arte se fue procesando el dolor y el rencor. Hablar de Medellín es hablar de una ciudad moderna, con verdes valles y acreedora del título de ciudad más innovadora del mundo por el Wall Street Journal en el 2013. La capital de Antioquia supo cicatrizar sus heridas de un pasado oscuro y transformarse encima de ellas. Pues antes la Comuna 13 fue un foco de oscuridad, de muerte, debido a todos los enfrentamientos entre grupos armados del Estado y particular, pero también esa misma violencia creó en la cultura, creó en las personas una idea de salir adelante mediante otra cosa, que en este punto fue el graffiti, fue el hip hop, fue el rap en general, que mostraba que los jóvenes sí podían crear una resiliencia aparte, no con un acompañamiento de ningún grupo. El bicho es un joven que salió de esa generación golpeada, pero que vio en el graffiti una posibilidad de cambio. Esta pintura urbana empezó a decorar las paredes de la comuna. La idea principal es una, registrar la historia del barrio con luz, color y respeto. Son famosos los grafitis de elefantes sosteniendo un pañuelo blanco, que representan a los residentes de la comuna que salieron a pedir paz en medio de este enfrentamiento. Otro famoso es el de la señora y el osito, que representa a una abuela que salió a la calle pidiendo auxilio para su nieta herida de bala. Hoy su gesto y su historia están inmortalizados. Fue tan poderosa esta iniciativa de arte, que la alcaldía no tardó en apoyar y fomentar el turismo de la zona, sobre todo con sus famosas escaleras. La comuna 13 en la ciudad de Medellín se ha transformado en un ejemplo de sostenibilidad, con seis tramos de escaleras mecánicas que unen al barrio completamente, y que lo ha transformado desde su interior. Acompáñenme a conocerla. La comuna 13 y sus habitantes ya tienen una nueva alternativa de transporte, y la vista desde sus escaleras móviles es otra. Hoy el barrio recibe más de 100 mil visitantes al año, y siguen apostando al arte tanto en sus jardines, como en los talleres que organizan para los niños. Estos pequeños tienen un espacio especial para ellos. Sus resbaladeras invitan a propios y extraños a sentirse libres por un momento. Este barrio, que fuera uno de los más violentos del país, hoy retrata en sus paredes a sus ídolos y reparte mensajes de paz. Uno de los grandes responsables de la mejora de la comuna es sin duda el arte urbano. La Casa Colacho tiene años fomentando nuevos caminos para los adolescentes de la comuna. No solo existimos para ofrecer alternativas de vida, sino porque también este es nuestro proyecto de vida propio. Este lugar es una combinación de alternativas para los jóvenes, una combinación de fortalecer el hip hop, que es el género y la música que escogimos para nuestra vida. El rap también les ha dado la excusa perfecta para expresarse. Yo vengo del barrio, yo ando relajado haciendo música, la calle es mi escenario, se vive a diario. Me miran por encima, les repito, no confundas rap, pero con vándalo. Somos familia, somos arte, somos música, entiéndelo. Somos herencia, somos calle, somos tierra, oye, respétanos. Mira con el corazón y no me apuntes con tu ego. Entiende que somos hermanos, hoy apaga el fuego y es que al andar se ven las caras, pero nunca hay corazón al caminar. Hoy voy a luchar con mis hermanos y mi música hasta que no pueda respirar en este caminar. Todas estas fuerzas artísticas colindan con el graffiti, que va más allá de solo escribir en paredes. La importancia es que se puede replicar todo lo que se utilizó en la Comuna 13 para cambiarla. Porque más que ser solo graffiti, si están en las paredes, fue toda una herramienta de transformación social y cultural que abre el corazón de las personas y los hace pensar y reflexionar realmente qué es lo que quieren de sus barrios. Lo que hoy ocurre en la Comuna 13 está empezando a ser uno de los símbolos de la ciudad y se ha replicado a varios kilómetros de distancia, gracias al apoyo de las instituciones. De hecho, por toda la ciudad en este momento vamos a empezar un trabajo con dos secretarías de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Juventud y la Secretaría de Cultura, porque vamos a levantar un inventario y un book de arte urbano y el graffiti, pero el graffiti como arte, no solo el graffiti desde la parte de las letras, sino el graffiti desde la construcción de arte en Medellín, porque lo encuentras en muchísimas zonas, o sea, se ha permitido y la empresa privada ha permitido que los jóvenes desarrollen su arte a través de la construcción. Lo de la Comuna es un verdadero ejemplo de transformación, que no olvida de dónde vino, pero que fija bien la dirección de hacia dónde va. Se ven las caras, pero nunca hay corazón al caminar, hoy voy a luchar con mis hermanos y mi música hasta que no pueda respirar en este caminar.